Oh, 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 yeah, 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 yeah Antes de que se termine, la noche voy a hacer que te enamore Deja mi baby solo love, solo love Así que falla, así que falla, solo love, hey girl Déjate llevar y baila lento así, mm, acércate mami Hoy no me voy de aquí, hasta que te enamores de mi, hey girl La, 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 la Pase lo que pase, vuelvo a repetirte Antes de que se acabe la noche tú te vas conmigo de aquí Conmigo te llevaré y te daré mucho cariño pa' ti Solo, solo pa' ti, no me voy lonely Dame tus manos y nos vamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y conocemos a todo el mundo juntos, baby Oh, 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 oh Dime, dime qué dices Esta noche será mía, girl La, 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 la Ven, chivalo La, 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 la Hey, girl La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hey, girl Give me only, give me only for me Tu relato no te pongas tensa Subi, sui, my life Tú serás mi guay, guay Hey, we made you my guay, baby, tonight Checking your body with you, oh, ma, pa Estoy seguro que serás pa' mí Sola, sola pa' mí ¿Quieres algo? Pídelo Por la cuenta corro yo, mami Sígueme bailando así No te detengas ni un segundo Ni un segundo Te vas conmigo She a screamo La, 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 la Niñññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ íñññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññchññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ La noche voy a hacer que te enamore de mi baby solo love Solo love Así que falla, así que falla, solo love Hey girl, pégate llevar y baila lento así Acércate mami Hoy no me voy de aquí Hasta que te enamores de mi Hey girl La 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 Dímelo baby Te dije que si va conmigo Sabes como es Two music Big game music Oye que La sangre Y aquí está el mismo